¡Otra vez! ¡Vámonos, vámonos, Cholita! ¡Vámonos, vámonos a Lima! Si es que tu madre no quiere, te llevaré robando ¡Ay, cerveza, cerveza! ¡Ay, huashquito, huashquito! ¡Ay, cuando tomaba este licor! ¡Siempre me acuerdo, paisana! ¡Salud, salud! ¡Una y nada más! ¿Con qué mala suerte habría nacido para andar tomando de cantina en cantina? ¡Salud, salud, compadre! ¡Santiago Giraldo! ¡Un parcito más! ¡Ay, soxina, soxina! ¡Socina, qué estarás haciendo! Estoy llorando por tu querer, estoy sufriendo por tu amor ¡Una! ¡Ale, onta, tigrita, manzatu! ¡Mamanta, yeyanta, manzatu! ¡Hacai, turan, no, amantama! ¡Pagay, ya, chon, la, chon, yita, ta! ¡Chon, chon, chon, tamazquirikai! ¡Chichirico, gallo, pa' chon, carico! ¡Chuchunta, chuchunta, masquirikai! ¡Hichacuas, guacam, pa' chuchurrico! ¡Chon, chon, chon, tamazquirikai! ¡Chichirico, gallo, pa' chon, carico! ¡Chuchunta, chuchunta, masquirikai! ¡Hichacuas, guacam, pa' chuchurrico! Un abrazo muy especial Para mis amigos de confesiones y estampados Monetex ¡Vamos, Josué Moreno Chauta! La gente lista del barra estará La Cascada Marcando la diferencia en todos los chuchus ¡Vamos, Josué Moreno Chavín, San Marcos, Mari! ¡Allá vamos! ¿Dónde está la gente cervecera? ¡Levanta los brazos! ¡Levanta las botellas! ¡Y las chelas, arriba! ¡Y los brazos, más arriba! ¡Bum! ¡Toma, toma, chuchurita! ¡Estos amones, manos!